Según una encuesta reciente de un grupo de apoyo multicultural, la mayoría de los estudiantes afro-australianos dicen haberse enfrentado al racismo en la escuela. Ahora, investigadores de Australia Meridional están tendiendo la mano a los estudiantes de origen africano para que las aulas sean más integradoras, ayudando a los profesores a afrontar estos problemas con el apoyo adecuado. La joven estudiante Jane Muñongue tardó algún tiempo en encontrar un grupo de personas con las que congeniar. Te sientes como un extraño, sobre todo yo que era la única africana de mi clase, recuerda Muñongue. Como que no dejaba de dar vueltas intentando encontrar, así como encajo aquí, encajo allá. El proyecto Ubuntu de un grupo de apoyo multicultural encuestó a 100 estudiantes afro-australianos en Victoria y el 91% dijeron haber sufrido racismo en la escuela. Hay que pensar en cómo las voces y experiencias de estos jóvenes pueden ayudar a dar forma a lo que hacen las escuelas para mejorar el sentimiento de pertenencia, dijo esta profesora. El proyecto se financiará con la ayuda del Consejo Australiano de Investigación, mientras la Universidad de Australia Meridional ofrecerá una beca para el programa. Así, la profesora Bach podrá contratar a jóvenes afro-australianos para que aporten su contribución al estudio. Será una de las primeras veces en la que el Ministerio de Educación obtendrá información directamente de este segmento de la población estudiantil. Si no se hace, estos niños no solo se volverán contra sí mismos, sino que se volverán contra una sociedad a la que querían pertenecer, dijo este miembro del Grupo de Referencia de la Juventud. Para Muñonje, es importante que más estudiantes de ascendencia africana se hagan oír para ayudar a otros en el futuro.